La experiencia muy espectacular, eso es algo maravilloso, empezando desde la parte que se conocen nuevos amigos, se comparte, se maneja la cultura, el baile, el folclor, todo es una experiencia única que de verdad a todos los que la puedan vivir se la recomiendo. Básicamente fueron tres géneros, la cumbia, la tambora y el chandé, esos eran secuencias. Nosotros todos estábamos sin recursos, entonces se hicieron unos bonos de solidaridad y esos bonos de solidaridad nos sirvió muchísimo y también la Oficina de Desarrollo Económico hizo lo propio también haciendo su aporte. Ellos hicieron su aporte y también el resto fue con recursos propios, recursos de nosotros. Actualmente conformamos el grupo 16 personas, entre hombres y mujeres, y se va a hacer la convocatoria para que pueda haber por lo menos unas 36 personas en el grupo, para que asistan, para que estén en el Carnaval 2021. De verdad es una experiencia inolvidable y maravillosa. Nos sentimos muy felices porque jamás hemos ganado. O sea, estábamos representando a Barranca Bermeja, no solamente hablo de Graciela Pacheco, sino de Barranca Bermeja como tal. Entonces es una experiencia nueva, muy bonita. Y bueno, seguimos para adelante en las convocatorias. Para la persona que quiera llegar al grupo, bienvenida sea.